La chef Doña Juanita Maya durante estos 5 años ha entrenado a diferentes jóvenes que están estudiando para chefs de varias partes de México y del mundo que vinieron hasta Cimatlán de Álvarez para aprender las técnicas de los 7 moles oaxaqueños como el verde, el amarillo, el coloradito, el negro, el chichilo y el rojo además de conocer la cocina con chapulines y chikatán Se quedan de 2 a 3 días porque mira, vamos al mercado a comprar, vienen, hacen el proceso en el comal, en el metate ponemos a cocer el conesle para el atole, el tlaciagual, todo para el tejate, dorar en el comal la flor de cacao, el pizle, el cacao para el tejate en fin, si es un proceso, entonces de 2 a 3 días vienen los jóvenes El primer día yo les enseño a hacer tortillas, huevos al comal, memelitas, empanadas y terminamos y levantamos trastes, dejamos todo limpio y nos vamos al mercado y vamos a comprar los ingredientes para el primer día hacer el verde, el amarillo y el chichilo En la noche ponemos nuevamente a cocer el nixtamal, a poner al alumbre el conesle y el tlaciagual para mañana hacer nicuatole, atole y el tejate Entonces ya al otro día hacemos otro tipo de desayuno tradicional como es el atole de espuma, hacer el pinole, hacer los cigaditos y terminamos nuevamente y nos vamos al mercado a volver a comprar y al otro día hacemos el mole negro, el mole estofado y el mole coloradito y terminamos con una cata de mezcal Para que fuera una realidad el proyecto del rescate de la comida tradicional y prehispánica en Oaxaca el hijo de Doña Juanita, quien también es chef, Ovidio Pérez Maya, la ayudó para materializar el sueño ya que juntos han cocinado en restaurantes muy importantes de la Ciudad de México y en congresos de varias partes del mundo Una persona me dijo en un evento gastronómico a nivel mundial, me dice Oiga Doña Juanita, tengo un proyecto para usted, ¿qué le parece si escribimos un libro? Dice, ay un libro, pero como por qué o de qué Y ya me explicó y le dije, mira chef, yo nomás sé cocinar No tengo ni idea por dónde le vamos a empezar Pero sin embargo, empecé a escribir Traigo los primeros lugares a nivel nacional Con César Vázquez, Dan Abizahí, Diego Niño Con el verde, el amarillo y el chichilo, las guías Bueno, mi hijo prácticamente ha revolucionado la cocina tradicional con sus técnicas Con su farmera de emplatar, de cocinar Pero sí, pero respetando la esencia y el origen de la comida Sabor, sazón e ingredientes Con su manera de emplatar, como lo hace cualquier profesionista de la cocina Yo soy empírica, yo soy cocinera Mi tierra linda es el proyecto de Doña Juanita para rescatar la comida tradicional prehispánica de Oaxaca Pues yo los invito a que vengan aquí a mi tierra linda Y que me ayuden a seguir preservando la identidad que somos la cocina tradicional oaxacaña Yo me identifico, yo soy campo, soy surco, soy milpa Yo soy un río, yo soy un árbol, yo soy el bracero, yo soy el humo, yo soy el comar Yo soy el pajarillo que brota, que canta en la mañana Soy el campesino que se va o la señora con su canasta en el campo Yo soy eso, yo soy eso, porque de allá ven Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión informó Joshua Ramos